Queridos amigos, estamos en Ajalpan, Puebla. Esta es su presidencia municipal. Está un pueblo muy pintoresco, muy bonito, que todavía en este pueblo, en el mercado de Ajalpan, utilizan el trueque. Entonces, quiero que vean, que observen. Miren qué, qué Catrinas tan grandes, qué Catrinas tan grandes hicieron. Están muy bonitas. Miren estas Catrinas, están muy bonitas con sus hojaldras, sus canastas, está Jaycee, Marlena. ¡Qué bonitas! Miren, dice, calaverita panadera, trabajo de gran tradición, donde la mujer es parte importante de esta labor. Miren sus hojaldras. Es una Catrina que lleva muchas hojaldras, ven. Vean qué bonito, dice, calaverita torito de vaqueros, uno de los personajes más coloridos de nuestra danza autóctona, danza de vaqueros del señor de Cocún. Está muy bonita, esta calavera lleva su quema, su torito. Ajalpan se caracteriza porque aquí hacen los juegos pirotécnicos. Entonces, observen qué, qué bonita, esta calavera. Miren esta. Qué bonito. Calaverita Catrina. Originalmente llamada calavera garbancera por José Guadalupe Posadas, rebautizada en imagen y nombre por Diego Rivera, la Catrina. Esta es la Catrina del gran pintor Diego Rivera. El kiosco está dibujado con puras velas, panes de muerto. Y esta, que creen, es que aquí, todo lo que hacen en Ajalpan, acá se hace mucho el barro. Entonces, calavera tejero, calaverita tejero. La calaverita tejero es uno de los dos grandes oficios que nos dan identidad acá en Ajalpan Puebla. Qué bonita, esta es la calaverita maquilero. Trabajadores que han aportado su fuerza y creatividad a la industria del vestido. Miren, aquí está con su pantalón de mezclilla, la calaverita maquilero. Porque acá en Ajalpan es mucho, existe mucho la maquila, hay muchas maquilas. Esta es una fuente de trabajo muy importante en Ajalpan Puebla. Miren, ¿y qué creen? Miren qué bonita. Esta calaverita se trata de que es la calaverita, la calaverita canastero. Oficio de más de 100 años de los artesanos ajalpenses. Miren las canastas, qué bonitas. Porque es un oficio que ya tiene más de 100 años acá en Ajalpan Puebla. La mayoría de la gente y mucha gente trabaja la canasta, trabaja el carrizo. Entonces, verdaderamente está muy bonito todos los oficios que existen acá en Ajalpan. Miren, esta es la calaverita nanita. Mujeres genuinas de nuestro pueblo que conservan con orgullo nuestras raíces. Y aquí también hablamos de la calaverita tatita. Hombres fuertes y de mucho trabajo, que nos han heredado la tierra y las costumbres. Queridos amigos de Aprende a Vivir Mejor, ¿qué creen? Nos encontramos en el restaurante Ozu. Entonces, vamos a degustar. A ver, ahorita les platico qué tan rico está. Estos son los horarios, vean. A esto, ¿qué cosa le va a hacer? Se va a ahumar. Se va a ahumar esta bebida. Este coctel se va a ver. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es tabaco? No, es lavanda con un poco de romero. ¡Oh! Lo están ahumando con lavanda y un poco de romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una rica pasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.